Como digno homenaje a la eterna presidenta de la FMC, Bill Mespin, en el aniversario 93 de su natalicio, jóvenes granmenses ingresaron en la mañana de hoy a la organización que aglutina y emancipa a la mujer cubana, partícipe activa en la construcción de nuestra sociedad. En la ciudad de Bayamo, el acto tuvo lugar en el Museo Casa Natal de Carlos Manuel de Céspedes, escenario donde se ratificó el compromiso de continuar el bregar histórico de la Federación de Mujeres Cubanas. La Federación de Mujeres Cubanas permitió convertirme en joven arribante de nuestra organización y como yo, muchas han realizado sus sueños demostrando que un mundo lleno de amor, armonía y respeto es posible. Nos comprometemos en nombre de la joven generación a defender cada conquista, a multiplicar 63 años de existencia, de lucha, de emancipación. En tanto, Agnes Reyes Arzuaga, secretaria de la FMC en la capital provincial, envió un mensaje de felicitación a las jóvenes arribantes. Con este ingreso, dijo la dirigente, se fortalece la organización femenina y con ello la patria, porque en esta nueva generación está la responsabilidad de continuar la digna y revolucionaria obra del proyecto social cubano. La ceremonia de ingreso en Bayamo contó con la presencia de María Elena Echavarría Carralero, secretaria provincial de la FMC. Jorge Luis Ríos, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.